As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Hermanos y hermanas, Ramadhan Mubarak otra vez Y que inshallah Allah acepte de nosotros este mes y los 11 días que ya pasaron Inshallah hoy vamos a hablar del verso número 14 en el Corán Perdón, el capítulo número 14 en el Corán El capítulo se llama Abraham, el profeta Abraham Y vamos a hablar de los versos número 2, 3 y 4 inshallah En el verso número 2 Allah subhanahu wa ta'ala dice A'udhu billahi min ash-shaytan al-rajim Que para Allah es todo lo que está en los cielos y la tierra Todo lo que existe en los cielos y la tierra regresa a Allah subhanahu wa ta'ala Allah es el creador de todo lo que vive en los cielos y la tierra Y Allah dice Y hay un castigo muy fuerte de Allah subhanahu wa ta'ala A la gente que no cree en Allah O que no cree que todo lo que está en los cielos y la tierra Es por Allah subhanahu wa ta'ala Y el verso que sigue Allah explique De esta gente que no creen en Allah subhanahu wa ta'ala A la gente que está más interesada en esta vida En el haya, en la vida que nosotros vivimos En esta vida, en el mundo Más que la vida que sigue Más que la vida que después del día de juicio Hay gente que está interesada más en esta vida O sea, haciendo que Hay gente que solo le importa en dinero O haciendo cosas en esta vida Pero no están pensando en la vida después La vida que sigue con Allah subhanahu wa ta'ala Y no están pensando en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala Acercarse más a Allah subhanahu wa ta'ala Y están haciendo Solo en esta vida no están haciendo bien O sea, no están en el camino derecho Para acercarse más a Allah subhanahu wa ta'ala Que esta gente Que esta gente que no sigue en el camino Para acercarse más a Allah Que no le importa la vida después Después de esta vida Esta gente Que esta gente Están en un camino perdidos Esta gente está perdida Y no sabe Y no sabe Que está buscando en esta vida Piensan que solo esta vida Es puro Haciendo dinero Y saliendo A ir a restaurantes O saliendo a ver a gente Pero no piensan En Allah subhanahu wa ta'ala No piensan que Allah es el creador De los cielos Etc No le importan esas cosas Y luego Allah dice Que Allah subhanahu wa ta'ala Mandó un profeta Que habla en el idioma De esta gente O sea Cada Cada nación De cada profeta Allah subhanahu wa ta'ala Cuando mandó Un profeta Le mandó Que habla en el mismo idioma Para que la gente Entiende el mensaje Para que la gente Entiende el mensaje Que necesitan regresar A Allah subhanahu wa ta'ala Que necesitan Que necesitan Estar en ese camino derecho Y Allah dice Que Allah subhanahu wa ta'ala Es que guíe a una persona Y que deja a una otra persona Desviada Que Allah no le guíe Nosotros como musulmanes Como humanos Tenemos Tenemos algo que hacer Como musulmanes Necesitamos enseñar A la gente El mensaje Del profeta Muhammad Que le pasa Al camino derecho El profeta Muhammad Menciona Alayhi salatu wa salam Que Que necesitamos Explicar a la gente O enseñar a la gente Si solo hacemos Un verso Está bien El mínimo Es un verso Es el trabajo Es responsabilidad De cada musulman Y Allah Como dijimos Que Allah Es el que deja A una persona Desviado O que le trae Al camino derecho Allah es el único Que puede guiar A una persona Que Allah Subhanahu wa ta'ala Es el más poderoso El más Misericordioso Y pedimos Que Allah Subhanahu wa ta'ala Siempre nos quede En ese camino derecho Para acercarse Más y más A Allah Y que Allah Subhanahu wa ta'ala Nos hace de la gente De nivel más alto Del Yenna Del paraíso Se llama Yenna del Ferdows Y que Allah Subhanahu wa ta'ala Acepte de nosotros Este mes de Ramadán Insha'Allah Ya estamos Solo falta Un poco más De 15 días Que Insha'Allah Que Allah Accepte de nosotros Este mes completo Y que Allah Subhanahu wa ta'ala Lo hace más fácil A la gente Que está enferma Y necesitan ayuda En todas partes del mundo Y hasta la próxima vez Nos vemos Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Subhanahu wa ta'ala